Me encantan estos días cuando me despierto y Apple anuncia algo nuevo de la nada. No estuvo tan emocionante, para ser sincero, es solamente el nuevo Apple Pencil económico, pero hay mucho de qué hablar porque creo que este Apple Pencil está mejor de lo que crees. Y tenemos también que analizar por qué sacaron este Apple Pencil, cuáles son sus limitaciones y más importante que eso, dónde están los supuestos iPads y cuándo van a salir. Este no es el Apple Pencil nuevo, por cierto, este es el Apple Pencil 2, pero como mencioné en mi video de mis teorías de MagSafe, Apple está cambiando todo a USB tipo C y el Apple Pencil fue el siguiente paciente que pasó a la operación para el cambio de USB tipo C. Pero está extraño, hay muchas cosas extrañas con este lanzamiento, pero primero que nada, ahí va todo lo nuevo. Hay que entender que este Apple Pencil es una versión económica, no reemplaza el Apple Pencil 2 y curiosamente tampoco reemplaza el Apple Pencil Lightning. Apple dice que con este lápiz nuevo están ofreciendo más valor y opciones para Apple Pencil. Este nuevo cuesta $79 dólares más barato que los otros dos que ya ofrecía Apple y que aún siguen vendiendo. No sé por qué no descontinuaron el de primera generación, pero aún lo están vendiendo por $99 dólares. Y el segundo generación ya con todas las funciones, el mejor Apple Pencil sigue en $129 dólares. Aunque aprecio que hay múltiples opciones para los consumidores y puedes comprar exactamente lo que quieras, está medio ridículo en mi opinión que vendan tres Apple Pencils diferentes. Crea más confusión. Debieron haber descontinuado el de primera generación y así tener uno económico y uno Pro y ya. Pero este nuevo está más económico que el anterior económico Apple Pencil. Y obviamente le tienen que faltar cosas por ese precio, porque está muy bueno el precio. Aquí está la gráfica donde te explica qué tiene cada Apple Pencil y vemos que los tres funcionan igual. Misma precisión, misma latencia, misma sensibilidad a la inclinación. Este nuevo de USB tipo C notoriamente no tiene la sensibilidad a la presión y el de primera generación sí. Pero este nuevo económico agrega la conexión magnética para guardar el Apple Pencil. Aunque no lo carga directamente del iPad, se pega ahí para poder descansarlo. Aún lo vas a tener que cargar con el puerto de USB tipo C y tiene soporte para el puntero flotante del iPad Pro, que es una función muy cool que sí agrega como una nueva dimensión para utilizar el Apple Pencil. Ya si quieres la carga inalámbrica y el tocar dos veces para cambiar de herramientas y el graduado gratuito, tienes que irte por el Apple Pencil de segunda generación. Si esto está hasta tantito confuso para alguien como yo, imagínate una persona normal entrando al Apple Store. Oye, tenemos tres Apple Pencils, todos con cosas diferentes. Aunque vi muchas quejas de que este nuevo no tiene sensibilidad a la presión, ahí les va mi opinión y recomendaciones sobre cuál comprar. Yo creo que por el precio, este nuevo Apple Pencil tiene mucho sentido. Cuesta 40% menos que el Apple Pencil 2 y funciona exactamente igual con la misma precisión y latencia, solo que lo vas a tener que cargar con USB tipo C de vez en cuando y no va a tener la sensibilidad a la presión. Pero en mi opinión, de mi experiencia, yo no dibujo, no soy artista para nada en el iPad. Yo uso el lápiz simplemente para tomar notas y hacer garrabatos en presentaciones de vez en cuando. Ni una sola vez me he dado cuenta de si cambia la presión o no. No significa que no importa. Yo claramente no soy el tipo de persona que lo necesita, pero hay artistas, diseñadores gráficos o gente que aprecia mucho la caligrafía, que igual y sí le importa la sensibilidad. Como quiera, creo que si eres un diseñador o artista o arquitecto, seguramente le vas a sacar el provecho y vas a comprar el Apple Pencil más caro. Pero, ¿qué hay para la gente como yo que no dibuja nada? Ahora, con este nuevo Apple Pencil, te puedes ahorrar el 40% del precio y seguramente no vas a notar la diferencia. Sí, está un poquito incómodo tener que cargarlo con USB tipo C en vez de que se cargue directamente en el iPad, pero le dura bastante la pila. Lo vas a estar cargando una vez cada dos o tres meses. Realmente se me hace muy buena opción y solo por el precio creo que este Apple Pencil es el indicado para muchas personas. Porque si no necesitas la sensibilidad, está mejor que el de Lightning y más barato porque se pega magnéticamente y porque tiene el Apple Pencil Hover. Del otro lado, el Apple Pencil de primera generación a mí no se me hace buena opción. Sí tiene la sensibilidad de presión que no tiene este nuevo económico y quizá por eso tal vez Apple lo sigue vendiendo, pero cuesta 100 dólares. Ya si quieres un Apple Pencil para dibujar, pues te compras el mero bueno. No te vas a ir por el de en medio que tiene un puerto de Lightning y no se pega magnéticamente. Está medio raro que existe todavía. Aparte, tendrías que usar el adaptador terrible que sacó Apple para conectar tu Apple Pencil de primera generación a iPads con USB tipo C, que ya son todos prácticamente. Tenía que existir este nuevo Apple Pencil con USB tipo C para que tenga sentido venderlo hacia el futuro, ya que todos los iPads tienen USB tipo C y supuestamente Apple no va a poder vender cosas con Lightning el siguiente año. Lo único que me preocupa a mí de este nuevo Apple Pencil es perder la tapita. Le tienes que quitar la tapita cada vez que lo vas a cargar y es una pieza suelta que tienes que cuidar mucho. Yo soy el tipo de persona que se me acaban perdiendo las cositas chiquitas. Lo que sí me gustó es que ahora le pusieron un puerto en vez de una entrada. Nunca entendí yo por qué el de Lightning tenía un puerto en vez de una entrada. Si lo vas a cargar, es mejor simplemente conectar el mismo cable con el que cargas tu iPhone, tu Mac o tu iPad, cargas tu Apple Pencil y ya. No tienes que estar conectándolo todo incómodo al iPad o haciendo cosas extrañas. Quiero agregar también, para que tengan toda la información de Apple Pencils, que había rumores de un nuevo Apple Pencil 3 con puntas magnéticas intercambiables que supuestamente hacen diferentes cosas y un par de otras cosas nuevas. Pero yo no creo que veremos ese nuevo Apple Pencil pronto. Si es que van a introducir una nueva generación de Apple Pencil con funciones completamente nuevas, yo apostaría a que salga con los iPad Pros. Y eso va a ser hasta 2024, mediados o puede que más tarde. Pero está interesante saber que existen rumores y quizá ya el siguiente año tenga más sentido el line-up del Apple Pencil. Ya después a ver si descontinúan el de Lightning y seguramente van a descontinuar el Apple Pencil 2. Y estaría bueno, en mi opinión, que le cambien el nombre y en vez de que le pongan Apple Pencil 3, que se llame el Apple Pencil Pro. Y este nuevo que acaba de salir el día de hoy sería nada más el Apple Pencil. Entonces ya nada más está el básico y el Pro y ya. Guarden este clip por si es que sucede eso, pero todavía falta tiempo para averiguarlo. Ahora, ¿qué hay de los nuevos iPads? Está muy extraño que en todo el 2023 Apple no ha actualizado ni un solo iPad. Ni el Mini, ni el Air, ni el normal, ni los Pro. Es el único año donde no hemos visto actualizaciones de iPads en los últimos 10 años prácticamente. Entonces yo esperaría que sea muy pronto. Teníamos rumores de que venían iPads nuevos esta semana. Se espera que Apple actualice el iPad Air, iPad Mini y el iPad normal o el económico. Según los rumores, son actualizaciones ligeras. Solamente van a actualizar el procesador y uno que otro detalle interno. Tal vez la nueva versión de Wi-Fi o cosas así, pero nada muy grande. Había fuentes indicando que íbamos a ver estos iPads esta semana, pero yo creo que si Apple ya sacó el Apple Pencil hoy con todas las especificaciones de con qué iPads funciona y cuáles no, no tiene sentido que saquen iPads nuevos mañana o pasado mañana y tengan que actualizar todos los documentos. Hubiera estado mejor sacar los iPads nuevos en conjunto con este nuevo Apple Pencil de USB tipo C. Entonces yo creo que no los vamos a ver mañana ni esta semana y probablemente tampoco la próxima semana. Mark Gurman dijo que en octubre no hay iPads nuevos, entonces quizá Apple se adelantó con sacar este nuevo Apple Pencil para que ya esté en el mercado y listo. Y vamos a ver nuevos iPads, lo más seguro es que en noviembre. Si me quiero poner como analítico, yo le apostaría a la primera semana de noviembre porque seguramente quieren sacar las cosas nuevas antes de que sea Black Friday y Thanksgiving y todo eso. Entonces esperemos pronto. Si van a comprar un iPad Mini, Air o normal, yo me esperaría al menos tres semanas, máximo cuatro semanas. Si se les antoja el iPad Pro, cómprenlo ahorita, ese no lo van a actualizar muy seguramente hasta ya dentro del 2024. Pero me gustaría saber sus opiniones sobre el nuevo Apple Pencil, déjenlas por aquí abajo. Gracias por pasar un ratito conmigo para nerdear sobre Apple y nos vemos pronto. Peace.